Mariano Medina es entrenador de la primera división de Estadio de Santa Rosa, Valentina Toso fue la goleadora del conjunto capitalino que logró el título en la apertura de la Liga B de la Asociación Pampeana de Hockey. La definición fue sobre el sintético de Pico Fútbol, charlamos con ellos y nos decían esto. Bueno, nosotros arrancamos en el 2017 con la Liga B, con la Liga de 9, perdón, que es cuando se incorpora todos los clubes que eran Liga Municipal, nos incorporamos a la asociación y empezamos como Liga de 9. Salimos campeones ese año y el año pasado se creó la Liga de 11, la Liga B. Bueno, el año pasado también estuvimos peleando hasta último momento, no se nos dio la clasificación. Y nada, este año con un equipo renovado, con casi 8 jugadoras nuevas. Empezamos allá por febrero y bueno, por la revancha que nos habíamos quedado ahí en la puerta de los play-offs. Así que, nada, fueron 7 partidos por la zona, ganamos los 7, clasificamos primero y bueno, y hoy por ventaja deportiva, con un empate podemos estar en la final y bueno, esperemos ganarla. Bueno, esto comenzó de alguna manera con una actividad recreativa, ¿no? Esa era la idea, el objetivo inicial y a medida que el entusiasmo fue creciendo, bueno, se transformó en otra cosa, ¿no? Sí, la verdad que el Estadio Municipal es una escuela deportiva municipal, como tantas otras escuelas deportivas que hay en todos los barrios de Santa Rosa, hay fútbol, básquet, volei, nosotros funcionamos en el estadio. Tenemos todas las categorías, de décima a primera. El objetivo fundamental nuestro es la recreación y la formación. Lo que pasa que, bueno, solamente tenemos primera y sexta compitiendo, el resto es todo formación. Desde el 2005 que se viene trabajando y bueno, ahora estamos con esta realidad que tenemos nuestra propia primera. Muchas veces pasa que las chicas se van a los clubes y después no se adaptan y vuelven, entonces ellas mismas son las que nos impulsan a esta realidad. La verdad que la oportunidad que me dio Estadio, del hecho de que está muy ubicado y la posibilidad que nos dio Mariano también de seguir jugando al hockey, es realmente para apreciar un montón. Estamos muy contentas, nos esforzamos mucho para llegar hasta ahora, entrenamos mucho también y bueno, se armó un grupo hermoso que creo que se refleja en la cancha. Bueno, un grupo, un plantel que está armado por chicas de distintos puntos de la provincia, ¿no? Sí, sí, y varias son estudiantes también, lo cual eso también genera un esfuerzo de las dos partes, de las que son estudiantes y de las que no son estudiantes de bancar y bueno, y eso hizo también que, como todas apoyaron, también hizo que hoy podamos ser un equipo muy unido. ¡Acá, cortita! ¡El push! ¡Bien! 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 También charlamos con Annalisa Valari, entrenadora de All Boys de Trenel, y Tatiana Fredes, la capitana del equipo conocido como Las Topos. También estuvo animando la instancia decisiva de Primera División de Liga B en Pico Fútbol. Muy contenta, la verdad que siempre nos mantenemos arriba, siempre llegamos a esta instancia. Lamentablemente, por el tema de la ventaja deportiva, que siempre no llegamos con la ventaja deportiva. Bueno, eso es lo que nos hace quedar afuera de la final, porque sinceramente ni siquiera perdimos el partido. Actúa como presión tal vez, ¿no? Exactamente, sí. La verdad que es una presión. Yo lo sacaría. Pero bueno, lo importante es que no se perdió. Fue un lindo partido, se jugó muy bien. Nos vamos contenta por ese sentido. La ausencia de un piso que tal vez posibilitaría otro desarrollo, ¿no? ¿Es la ilusión el objetivo de ustedes, Ana? Sí, la verdad que sí. La ilusión siempre está. Hace 10 años que nosotros estamos con el hockey ahí en All Boys. Es fundamental el piso. Yo, como lo decía por ahí en otras notas, todas las que llegan tienen piso sintético. Por ahí Albiart lo tiene más reducido. Pero bueno, entrenan en ese piso. Nosotros entrenamos en pasto y la verdad que a la hora de jugar es muy distinto. Y siempre corremos con esa de ventaja. Pero bueno, las ganas, como te digo, siempre está. Y lo que caracteriza al equipo es la actitud que se pone dentro de la cancha. Costó, porque es difícil. No son equipos fáciles ni nada. Pero bueno, con actitud y garra, como se dijo, podemos llegar hasta acá. Desde los 10 años jugando hockey, recién me contabas que en un momento estuviste aquí, en Pico Fútbol. Sí, fue por parte de familia llevarlo. Nunca pensé dejarlo. Me tuve que trasladar a otros lugares, hacer el esfuerzo de viajar. Todo ese gasto que implica por no dejarlo. Y llegué a la primera y lo que quería jugar con mi familia, con mi tía, mamá, fue volver al club y poder jugar con ellas ahora. ¿Qué destacarías de este All Boys 2019 a la hora del planteo en la cancha? ¿Qué es lo más importante que resaltarías de All Boys? La actitud que ha tenido en estos momentos el equipo. Porque no es fácil el falta de entrenamientos, el estado en que estábamos, los tiempos de cada una. Porque no todas tienen mi edad. Son muchas que tienen, son grandes. Si tienen familia, compromisos, trabajo y la dedicación que le dan también el esfuerzo de todas. Lo bueno es que se han sumado chicas y chicas jóvenes. Y después seguimos casi las mismas jugadoras. Pero bueno, tenemos un equipo de 20 jugadoras que no se dio por ahí en otros años. Siempre éramos muy justas. Y bueno, tenemos chicas de Castez, de Luigi, que se suman porque no somos todas del pueblo. Somos un rejunte. Así que bueno, por ahí también se complica el tema de los entrenamientos. Pero bueno, tratamos de fijar siempre un día para poder juntarnos todas y poder entrenar.